El siguiente mes de noviembre, esta recopilación de la BBC, volumen 1, o Laia de BBC, simplemente cumplirá 30 años. Salió en noviembre de 1994. Y bueno, la verdad que quise hacer este video porque en los últimos días estuve trabajando con las académicas y lo estuve escuchando, la verdad, seguido, tanto la edición de dos discos compactos como este sencillo que no viene incluido en este recopilatorio de la BBC, sino que era un plus que teníamos en esos tiempos de poder comprar el single, este es el single británico de The Beatles' Baby It's You con otras canciones que igual no venían incluidas en este doble disco que es I'll Follow The Sun, Devil In Her Heart y Voice. Esa es la versión, comento, británica. Y esa es la versión hecha en Japón con su tira de información. Y que bueno, la verdad que son grabaciones muy, muy interesantes. La verdad que hay que recordar diferentes puntos. Por ejemplo, uno de los más importantes fue de que todas estas grabaciones fueron masterizadas o retocadas, ya que eran las cintas análogas, fueron dadas por parte de los fanáticos o la gente que en esos tiempos grababa a los Beatles en la BBC, ya que la British Broadcasting Corporation en esos tiempos tenía como ley borrar las cintas que ya habían sido grabadas. Entonces, digamos que tenía una cinta, se podía grabar varias veces con diferentes artistas y todas las originales fueron, pues se perdieron. Y cuando Parlafon o EMI quisieron sacar el disco o todo este proyecto, lo que pasó fue de que en todo el Reino Unido se mandó una, pues tal vez una campaña de las personas que habían grabado estos audios y hubo muchos de muy buena calidad y ellos obviamente le dieron un tratamiento acorde y fue publicado este disco de los Beatles de BBC. Este es un disco hecho en Holanda, creo. Sí, hecho en Holanda. Y que bueno, pues el cancionero, creo que es hasta 1964, 65. Y bien, creo que es 64. Y bueno, esta es la edición inglesa de... Este sencillo ya fue publicado en 1995, me parece. De Baby It's You. Y que bueno, comentaba que pues es una excelente edición. Ya habrá tiempo de comentar más a detalle. Por ejemplo, esta edición también está muy, muy chula. De este sencillo o este single. Igual tiene una diferente manzana. Pues es un video corto, al igual que los que hemos hecho últimamente. Sin embargo, pues no es un aniversario, sino simplemente es un disco que estamos escuchando seguido. Estos tres volúmenes de la BBC. Y que pues son bastante recomendables, sobre todo para los nuevos consumidores de los Beatles. Ya la verdad, honestamente, ya el volumen 2, que también lo tengo en CD, ya no me agradó tanto. Digamos que el feeling no fue el mismo, ni remotamente. Digamos que me sigo quedando con estos. No tengo la reedición que salió, creo que en el 2012. Que ya es como, creo que es color blanco y negro. Pero que no, la verdad que no la conseguí. Y no pienso conseguirla. Creo que me quedo con las ediciones de antaño de los 90's. Que son bastante disfrutables. Pues nada, gracias. Acá un saludo del submarino amarillo de Hot Wheels. Y estamos en comunicación. Chao, hasta la vista.